Hola, Lisa. Nos vamos a casa. Esperaré un momento a Sara. Vale, nos vemos en casa. ¿Dónde se quedará Sara tanto tiempo? Hola, ¿quién eres? Soy Lisa. Pare, ¿qué es aquí? Marcus obtiene una E. Y Lisa y E. ¡Qué hermoso viernes! Es un mensaje de Juana. ¿Quieres salir a cenar esta noche? ¿A dónde quieres ir? Quizás tienes hambre. O simplemente quieres jugar. No quiero que huyas. Quédate aquí, Betsy. Lisa, ¿puedes ayudarme un minuto? Necesito un compañero para mi práctica de yoga. Vamos Lisa, ayuda a tu padre. Lisa, ¿dónde estás? Samuel, ¿dónde está Lisa? No lo sé. De hecho, debería estar aquí. Necesito un compañero para mi práctica de yoga. ¿Me puedes ayudar? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo yoga? Es bueno para mi cuerpo y mi mente. Entonces, ¿me estás ayudando? Lisa definitivamente estará aquí en un rato. Es el mejor día de mi vida. Hace mucho que no estoy tan feliz. ¿Sabes qué, Lisa? He cambiado de opinión. No vas a sacar una E. ¿Pero una F? Pare ahora mismo. ¿Por qué huyes todo el tiempo? ¿Dónde estamos de todos modos? Oh, no, he perdido el rumbo. Es mi mejor atuendo. Definitivamente puedo impresionar a Juana con eso. Hola, princesa, ¿qué pasa? ¿Quién debería poder resistirse a mí? Lisa aún no está aquí. Debería haber estado aquí hace mucho tiempo. Quizá siga con Sara. Intentaré llamarla. El participante no está disponible en este momento. Si te doy algo de comer, me enseñarás la salida del bosque, ¿verdad? Eso es lo que quieres. Creo que llevo algo conmigo. Mira, hay más sopa de tomate aquí. Eso te va a gustar. ¿Cómo no te gusta la sopa de tomate? Lamentablemente no tengo sopa de pescado. Quédate aquí, Betsy. ¿Por qué me lo pones tan difícil? Samuel, tenemos que encontrar a Lisa. Siempre contesta al teléfono. Vale, vamos a la escuela. No puede estar lejos de allí. El restaurante de aquí se ve muy elegante. Espero que no sea demasiado caro. Mi billetera está actualmente a dieta. Hola, señor Kunze. Hola, Juana. Vaya, estás absolutamente hermosa. ¿Qué, por favor? Quiero decir que tu vestido es muy bonito. Gracias, entremos. Por fin te he encontrado. No quiero que siempre huyas. Solo quería darte algo de comer. ¿A dónde quieres ir de todos modos? No quieres ser mi amigo. Este es el último lugar en el que viste a Lisa, ¿verdad? Sí, es cierto. No veo ninguna señal de ella. Debemos seguir adelante. ¿Por qué no vamos a mi casa? Hay leche y tenemos un estanque con peces. Puedes comerlos. Ya basta. Eres mía, Betsy. ¿Y cómo estuvo su día, señor Kunze? Maravilloso. Todos mis alumnos sacaron malas calificaciones. Y no tengo que verlos hasta dentro de dos días. Oh, Dios mío. ¿Ves eso, Samuel? Sí, parece sangre. Espero que no sea a Lisa. Echa un vistazo a la mochila. Quizás pertenezca a otra persona. Oh, no. Ahí están los libros de Lisa. La mochila es definitivamente suya. ¿Qué hacemos ahora? Debemos encontrarla. No puede estar lejos. ¿Quieres enseñarme algo, no? ¿A dónde me llevas? ¿Deberíamos ir más allá? Está bien, te seguiré. Hola, ¿qué puede ser? Quiero un filete con agua, por favor. ¿Y para la señora? Para mí, una ensalada y un refresco. Vale, ahora mismo vuelvo. Disculpe, ¿ha visto a una chica? Tiene 12 años y es probable que esté lesionada. Hace poco una niña estuvo aquí con un gato. ¿Qué tipo de gato? Se fue en esa dirección. Podría ser Lisa. Pero ten cuidado. Hay una villa ahí atrás. Realmente no deberías entrar ahí. Hay una villa enorme ahí atrás. ¿Es ahí donde está tu casa? ¿Así que quieres ir a casa? Pero entonces ya no puedes quedarte conmigo. Está bien, voy contigo. Una pizza y una cola para el hombre. Y aquí está la ensalada y el refresco para la señora. No peí pizza. Uh, sí, estoy seguro. No, no lo he hecho. Sí, lo has hecho. Vaya, es muy bonito aquí. ¿Dónde están tus padres, Betsy? ¿Qué es eso? Parece una alarma. Tenemos que salir de aquí, Betsy. No veo ninguna villa aquí. No tengo ni idea de qué está hablando el tipo. Yo tampoco lo sé. Es mejor que llamemos a la policía. Tienes razón. Ahora solo la policía puede ayudarnos. ¿Qué pasa? Suena pero nadie responde. Quizá estén ocupados ahora mismo. Sí, probablemente. No sirve de nada. Tendremos que encontrar a Lisa por nuestra cuenta. ¿Qué tipo de casas está Betsy? Aquí todo está lleno de joyas. ¿Qué estamos haciendo aquí? Betsy robó el anillo. Detén a Betsy. No debes robar cosas. Créeme, la pizza sabe bien. Pero no quería pizza, quería carne. Entonces, ¿por qué no pediste un filete? He pedido un filete. Estoy intentando explicar eso. Así que he anotado pizza. Luego lo escribiste incorrectamente. ¿O lo dijiste mal? Tráeme mi filete ahora mismo, idiota. Mantén la calma, por favor. No quiero ningún problema. No sirves para nada. Es lo que siempre decía mi madre. Tu madre tenía razón. ¿Qué haces ahí, Betsy? No debes robar nada. ¿No aprendiste eso? Oh, Dios mío. Alguien robó el anillo. Tengo que llamar a la policía ahora mismo. Quédate ahí, ¿vale? Voy a devolver el anillo. Muy bien, Betsy. Solo mantén la calma. Tendré el anillo pronto. No, Betsy. Hey tú, detente ahora mismo. ¿Por qué estás tan enfadado con el camarero? ¿Por qué lo hizo todo mal? Simplemente tenía buenas intenciones. Bueno, eso no basta. ¿Qué te ha pasado? Buenos días, queridos alumnos. Te devolverán las pruebas hoy. Kunze, eres una excepción total como siempre. ¿Tienes una F otra vez? Ja, 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 Kunze. No sirves para nada. Devuélveme el anillo inmediatamente. ¿O tenemos un problema? No tengo el anillo. ¿Quién lo tiene entonces? Betsy lo tiene. ¿Quién diablos es Betsy? Betsy es mi gata. ¿Se fue allí? La policía ya está en camino. El robo ocurrió ahí. ¿Debemos arrestar al ladrón? ¿Vamos? ¿Por eso estás enfadado con todos? ¿No todos? Soy amable con mi madre. Lo siento. Pero no puedo estar con alguien así. Juana, espera. Puedo cambiar. Esa chica de ahí me robó el anillo. Vamos, arréstala. Estarás tras las rejas durante mucho tiempo por eso. Pero no hice nada. Era Betsy. Hola, ¿qué haces con Lisa? Es tu hija. Sí, es Lisa. Lisa va a ir a la cárcel. ¿Por el fuerte robo? No fui yo, papá. Te vamos a llevar a la cárcel ahora. Debemos ayudar a Lisa. Juana, ¿dónde estás? Me voy a cambiar por ti. Lo prometo. Vuelve, por favor. Espero que estés feliz ahora, Lisa. Por favor, déjame salir de aquí. Estás justo donde perteneces. Pero no hice nada. Lo juro. Puedes contarle los cuentos de hadas a otra persona. Te hemos pillado en Fraganti. No, era Betsy. Lisa, ¿ya vamos? Espero que aún no sea demasiado tarde. Hola, tengo que ir a ver a mi hija. ¿Cuál es su nombre? Se llama Lisa Peters. Sí, está aquí. Espero que tengas un buen abogado. Puedo hablar con ella. Sí, pero solo durante 10 minutos. ¿Juana? ¿Qué hace aquí, señor Kunze? No te abandonaré. Eres demasiado importante para mí para eso. ¿Qué pasó, Lisa? No fui yo, papá. Lo prometo. ¿Por qué estabas en esa casa? Creí que Betsy vivía allí. ¿Quién es Betsy? Es mi gato. ¿Desde cuándo tienes un gato? Desde esta mañana. Vale, y robo el anillo. Sí, pero no lo hice en serio. ¿Lo dices en serio? Sí, nunca he conocido a una mujer como tú. Haría cualquier cosa por ti. ¿Dejarías de dar malas notas a tus alumnos? Solo hay una forma de ayudar a Lisa. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que encontrar a Betsy. Y devuélveme el anillo. ¿Cómo se supone que va a funcionar eso? No lo sé. Pero es la única oportunidad de Lisa. ¿Vamos? ¿Por qué estás aquí? Mi gato robó un anillo. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Y no tu gato? No lo hice de mala manera. Vale, lo que digas. ¿Por qué estás aquí? Vendí la casa de mis padres. ¿Por qué? Quería más dinero para las máscaras de FIFA. Sí, Juana, haría cualquier cosa por ti. Vaya, señor Kunze. No sé qué decir. Pero quiero estar contigo. ¿De verdad? ¿Lo dices en serio? Juana, ¿eres tú? Max, ¿qué haces aquí? Acabo de pasar por aquí. ¿Qué coincidencia. De verdad quería disculparme contigo. No debí haberte engañado. ¿Hablas en serio? Sí, esa es la verdad. Queremos volver a ser pareja. Claro, ¿por qué no? Adiós, señor Kunze. Hola, señor Uracht. Soy yo, Martin Peters. ¿En qué puedo ayudarlo, señor Peters? Lisa está en la cárcel. ¿Qué, otra vez? ¿Por qué esta vez? ¿Por el fuerte robo? Realmente hiciste un mal trabajo criando a tus hijos. ¿Me puedes ayudar ahora o no? Sí, lo siento. Sigue hablando. Lisa dice que no era ella. Pero una gata llama Betsy. ¿Qué podemos hacer? Encuentra al gato y encuentra el anillo. De lo contrario, Lisa tendrá que ir a la cárcel durante al menos 10 años. Vale, voy a buscar a Betsy. Vamos Samuel. Empieza la cacería. ¿Qué pide beber el señor Kunze? A. Cola. B. Agua. C. Fanta. Deja un comentario. Deje un comentario. C. Fanta.